El diputado Ferrari del Partido Revolucionario Institucional, Eduardo Solís, explicó que es necesario que se apliquen los recursos destinados en la supercarretera Durango-Mazatlán por las condiciones que guarda para transitar con seguridad. Todavía hay presupuesto que realizar, que ejecutar, y una de las partes en la que nosotros subrayábamos era no sólo la rapidez de los trabajos, sino la calidad. Hoy, con las condiciones que tenemos, pues vemos que lamentablemente está muy deteriorada. Uno de los acuerdos que tuvimos con los funcionarios de las tres dependencias federales fue una visita, una visita de los funcionarios de primer nivel a que pudieran dar un recorrido, a que pudieran constatar que las condiciones tal vez no eran las que se les reportaban. En ese acuerdo estuvimos, bueno, se interrumpieron de alguna manera estas mesas por el proceso electoral. Creo que es un buen momento. Creo que también habrá de ser una gestión permanente de los diputados federales entrantes. Y bueno, hasta ese punto nosotros consideramos que lo que tuvimos la oportunidad de desarrollar, de levantar la mano, de señalar, pues tuvo de alguna manera el escuchado, el respaldo de los funcionarios. Creo que tenemos que ir más allá. Informo para HP y análisis político, Martín Saúl Cenicero.